Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Yo hoy os traigo una partidaza Donde superamos nuestro Récord de kills y nos hacemos 52 pedazo de Killardas, así que nada, espero que os guste Y let's go Yo me estoy Arriba de ti, eh, Rubi, bueno voy al otro yo entonces ¿Es alguien para alguien o no? ¿Pillo mi show? Cojonudo Yo escucho el juego diferente Ya empezamos ¿Tú tienes el incremento alto de volumen o el medianoche? Yo tengo incremento bajo Yo también incremento bajo Esto mejor, sí, joder, me pinte veces Pues Tengo un loot un poco de mierda, pero hay que cazar un poco, eh Yo llevo Una pistola, la de inicio Va, ser esco la verdad De mierda no, lo siguiente Vale, vamos a hacer Vamos a hacer la misión Voy por aquí Uy, que bien Vale, vale Ah, ya tengo arma Vale, eh, yo estoy Radio del ataque Yo estoy apucheando ya, eh Creo que van a la tienda ¿Están aquí dentro de esta mierda? En la puerta de la tienda En el hangar de la tienda, eh Flanco derecha yo Vale, le enchufo con las copes Uno desde atrás me da, eh Está aquí escondido a la izquierda, el otro Me ha salido de prefire, tío Me va a arrebentar Joder ¿Le está arrebentado ese win? No Son dos No me ha matido Muertos, muertos Buena, buena, tita No han jugado mal esto, tío ¿El rubi ha palmado o está por aquí el rubi? Gulag, vale Estoy ahí en gulag ¿Me pido un drop? ¿O no? Ah, si tienes dinero me pido un drop yo Pillo dos de placas por si necesitas Sí Venga, rubi, tienes que ganarlo, eh Hay placas a tope, eh Pillo a OV y lo tiro Vale Vale Su puta madre lejos, tío Que flipas No, no, no Están aquí en la tienda Es un puto humo lo que he tirado Podemos ir a coger la siguiente misión, eh Esa de aquí Tú espérate que... Madre mía ¿Ha ganado? Vale Cae en el drop y vente con nosotros, rubi Vale Let's go Let's go Tienes que vigilarle un poco, eh Somos dos solo Como no queda uno, liada Cuidado, eh Cerca ya Lo muerto Lo muerto Lo muerto Lo mataron dos Uy, no puedo salir por aquí Ya está, no se ha dado el contrato Vale, aquí Muerto Vamos a lootear balitas y demás Voy a pillarme un UAV Este tenía uno, eh Mira lo que rico Me ha pillado Ahora me ataca aéreo Tenía ataque aéreo Bueno, quédatelo Placas aquí a tope Eh, de frente, eh En azul Sí, pero me acerco y tiro el UAV ¿Dónde están los que habéis matado para pillarles balas? Ah, te soltamos nosotros No, vente, vente, vente pa' aquí Es que voy sin balas, de nada Tiro UAV Te tiro dos stacks y uno Perfect Tienda de promenade Son tres Son cuatro, eh Dos en la tienda Vale Cinco en total Cinco, cinco, let's go Sí, sí, sí Tienes ataque aéreo, ¿verdad? ¿Habéis dicho? Sí Yo sí No, yo no Vale Subiendo para el edificio O por abajo Subiendo, subiendo, subiendo Eh, pollo Esperamos aquí, eh Van a asomar por aquí atrás Fijo, eh Sí Me buena como piensas, eh Tíralo, tíralo, tíralo El ataque aéreo Asoma, asoma el tío otra vez Le he dado Tienes que triunfar con eso, eh Baja confirmada, uno Claro Ya está, ya está He matado al otro, creo, eh Los dos muertos, los dos muertos Los dos muertos Más peñalante, más peñalante, eh Vale, aquí sí que tengo balas, ya ¿Dónde estaba la otra peña? Más adelante, eh ¿Cómo puedes decir si compre el UAV? Sí Sí, puedo pillar Estaban como aquí antes Yo no te voy a tener ¿Cómo lo he tirado? Lo he tirado Vale, cerquita están Me pillo otro UAV Detrás de esta casa Les voy a posear un poco En el tejado verde este Hay uno de la izquierda, eh Si salta el de la izquierda Dos muertos y detrás Mamá, ¿qué hacen aquí? Está glitcheándonos Hay que pisar el de arriba, eh Le he metido una gente Pero no lo he hecho ¿Dónde? Tengo que hacerme La Grau mete miedo, eh Sí, pero yo la llevo una por tres La Grau Creo que es demasiado zoom Se va muy bien Pero necesito una MP7 O algo así de primaria Si llevo la Grau así Porque esto como se me ve cerca Aquí me voy a perder un poco Me voy a pillar una de placas Creo Fue también tu dinero, Vlad De la tienda Me pido placas y una UAV ¿Tengo UAV y autorelimación yo? Si o yo el que ha disparado, eh Yo también, sin querer Vale ¿Queréis que tire UAV por aquí? Sí, tíralo, tíralo Vale, vale, vale Aquí al lado Let's go Me gusta, me gusta Bueno, había placas aquí, eh Mira, mira, mira Mucha peña, eh Azul No me ha rayado mucho, la verdad Me he gastado 1500 Estoy feliz Eh, nos subimos en silencio por aquí En este, eh Y los inflamos Yo mato a este primero, eh Vale, vale, vale Yo me cargo de los otros Vente por aquí, Rubi Vale, yo tengo otro UAV Muerto, una parte muerta Joder, no lo... Ah, que estaba aquí el FAO No lo veía Eh, tírate otro UAV, please O si no, trae yo el mío, eh Vale, vale, vale Voy detrás, trae yo Vale, vale, los inflamos durísimo, eh Ha batido el de arriba, ha batido el de arriba Vale ¿Puedes tirar piñas o algo? Muerto, muerto Está abajo el otro, eh Muy buen, Rubi Ha vuelto a subir Es tuyo, Vlade Quédate todavía ahí arriba Puedo subir yo por aquí Fuera, ha reventado Sube, 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 sube Muerto, muerto, muerto Buena Bueno, amigo, sin placas, eh Gente en azul Vale, gente En azul, dos pavos Y marcar el otro, el de lado Vale, tengo placas, tengo placas Allí hay un tío en mi marca Vale Lo veo Podemos ir a por él, eh Es solo uno, creo Son dos, son dos, diría, eh No, joder Tira uno Go, 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 Rubi Tira uno ¿Cómo? Estoy yendo Tiro UAV ahora, eh Se están reviviendo En el tejado azul Se han revivido ya, eh Son dos Vio dos Son tres Vale, con calma Con calma, chavales Les tiro son tres dentro Aguantar que los pillo Los pillo Reventados, creo No Un abatido Otro más abatido Otro abatido ¿Claimas? No, no eran tres, ¿no? Ah, sí, sí, que eran tres Vale, vale ¿Dónde está el tercero, tío? Igual a Torres, ¿no? Ah, no, mira, mira Aquí están los tres Aquí están los tres, cabrones ¿Hora? ¿No os habéis contado? ¿Qué jamás? Ah, vale, vale, coño Ah, pues es que las que no solo había uno, tío Vale, vale Aquí al lado Qué bien Me está gustando cómo va esta partida Vamos hilando Tenemos una misión de contrato, eh Vamos a por ella, eh Hay uno en el high ground En algún lado, eh Aquí a la derecha Vamos a ponerles uno, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí, sí, sí Vamos a pillar este high ground, eh Nosotros Subo, eh Yo voy con Gwyn, eh Sí, porque está cerca de mí, diría Vale, vale, vale Subo por aquí a fuego Pillo el contrato este Buenísimo Me gira a Rubi, eh ¿Está subiendo ya? Lo tengo Vale, buena Muerto, abatido Buena ¿Tenés alguno a V? Tengo los del otro edificio Aquí hay uno Vale, he volado Voy con Gwyn ¡No, Blades! ¡Buah! Hostia Nos habíamos bugueado los dos Si no, si no, si no, deja abrir el paraca Hay tiendas de abajo, eh Wyn ¿Te he hecho a V? Baja, baja, baja Baja, Wyn Baja Me he cagao, tú Hay una ahí Baja, Wyn A por la tienda A la tienda No, 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 pero si tenemos la tienda aquí al lado, cerca de la misión Vente aquí, vente aquí, Vlade Vente aquí Creo, eh Claro, claro Vente aquí, Vlade No, se va por atrás, por la derecha Matido a uno A la casa de la izquierda Matido a dos Voy a rematar al primero yo Mata tú a ese Yo remato a este Yo remato a este Hemos hecho la misión Vale, buena No sé cuánto daño llevar esta partida Pero es de locos, eh En happy marcador lo puedes ver Me he pillado a autorres y a UV Vale, aquel lado Detrás Es que rápido ha llegado el notas este aquí, ¿no? Volao Un arriba, gente Viene en paraca ese, eh No, 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 no Está quieto, eh Acaba de caer Paraca, paraca, acaba de caer Acaba de caer Está dando línea recta ¿Ha peado el high ground? En el tejado Sí, yo creo que ha caído en el tejado No, creo que cae atrás, eh No, no, sale arriba Sale arriba Abajo, abajo Ahora sí que está abajo Me peo el high ground igualmente Aquí dentro Tú con la pipa el notas Se ha tirado por aquí atrás Pero me está mareando, tú Creo que se ha metido aquí a la izquierda ahora Se ha vuelto a tirar Creo que viene por las armas, efectivamente A tu casa Vamos a jugar aquí Tiro a UV Vale, aquí, gente Mi marca Vale, vamos Vámonos Tienes una tienda para comprar Aquí de camino, eh Tírame el win Tírame el win Con suerte 1500 Sí ¿Dónde está el tío? Sí, sí, me lo voy a pillar Vale, tiro a UV yo Y me pillo otro Ok Oigan, se ha parecido Que broma ese Porque a lo mejor se ha pillado La clase de fantasmas También puede ser, eh En el drop Puede ser Puede ser Voy a pillar fantasmas yo Vale, gente, gente Preocupáis de entrar a la zona Mirad lo lejos que está Sí, sí, nada Vámonos para la zona Vamos para la zona Vamos para la zona Vamos para la zona y cerramos Tenemos misión aquí si queréis, eh 76 todavía, peña, eh Sí, sí, sí ¿Cómo vamos? Yo llevo 4, nada más Yo solo hago daño Llevamos 25 kills, eh Va, va, va Otras 25, 71, eh Ni tan mal, eh ¿Qué? Llevas 25 Y 25, 50 No, de 71 que quedan Por eso Ah, vale, vale, vale De 71 que es bastante fácil Sí, más el gulag y todo eso Vamos a jugar agro Sí, 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 sí Coche Le voy a poner un full auto De harto fresco, eh Maltito 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 Bueno, Tito Vehículo inutilizado Cuidado Que pesta eso No, pues están los dos muertos ya, eh ¿Del todo? Vale Sí, pero ¿Sabéis a lotear? No hace mi falta, eh No, no El dinero Si queréis el dinero Como mucho Sí, vale Dinerillo Siempre hace falta Bueno, iban un poco, tío Gente arriba, eh También Vamos a entrar a la zona Y a cerrar Sí, hay que cerrar Tienes UAVs y demás, ¿verdad? Sí Yo llevo uno, sí Perfecto Aquí hay placas Si queréis Voy full Eh, tiro UAV yo ahora Uy, 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 uy Sí, 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 sí ¿Nos podemos subir al hospital, tío? ¿Han dejado las piñas, tío? ¿A qué? ¿Nos podemos subir al hospital? Pues sería la polla, eh Go, go, go Arriba del hospital, eh ¿Por dónde se sube? Por aquí, por la izquierda Por fuera Tú, un tío en paraca Aquí arriba, eh Solo que hay que matar La gasolinera Sal, sal, sal Se va pa'l bosque Se va pa'l bosque Se va pa'l bosque Hay gente aquí cerca, eh Hay un par aquí Vamos a pusear a estos Vamos, vamos Tengo que estar aquí En esta casa, eh Naranja Aquí están aquí Con paraca Lo he visto Tira uno aquí En azul Y ya hay otro por aquí cerca, eh Tiro UAV Subo Le he dado con las entes Arriba, derecha Le he dado Aquí arriba, aquí arriba Eliminado otro Muerto, muerto, muerto Hay muchas placas He hablado de curate Que tienes placas Aquí abajo hay otro, eh Por aquí detrás Vale Lo veo, Rubi Go Enfrente, reventado, muerto Abatido del todo Buena Vale, vamos a por los de la derecha A cerrarles Que están bajando Me han dado, me han dado De arriba del monte Tiene sangre fría ¿Lo sabes? No lo sabes, ¿no? Están arriba Uno, no, uno abatido Te lo remato Buena ¿Dónde marcar? Ahí Ahí arriba Nada, jamás arriba Hay que cerrar al otro, eh Viene otro y le da otra party A ellos ¿Otra party? Go, 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 go Aunque Yo esperaría Que tienes que bajar ¿Ha abatido uno? Uno aquí ha abatido También Lo mata la zona No rayéis ya, eh Mirad solamente Si queda alguien más No, un cadáver Por aquí El sensor Este no me marca nada El mío A lo mejor entra a zona El mío tiene autorres Creo, eh Te ha añadido autorres Este, lo maté Vale Vale, pues para adelante Señores Hay que pillar tienda Yo puedo pillar otro A V, eh Vamos Mira, un tío Que ha llenado el edificio Ese tocho en Paraca Está quieto, eh Le damos No Llega una Ah, qué putada Vale, a correr, gente Bueno, yo ligero También hay gente Se escuchan tiros Downtown Odio pegarme en downtown, eh La verdad ¿Dónde hay tienda? Tenemos contrato ¿Queréis un contrato A la derecha? Sí, sí Voy a ir Y pillarlo Eso no está arriba, eh En este edificio había uno ¿No queréis subir Entre los tres? Pues si vienes de la zona No te vale la pena, tío Subir para Pero por coger el high ground De un edificio De los otros Eh, hay que hacer contrato Al contrato De Tiri, eh 6.600 para cada uno Cuidado aquí arriba, eh Deben estar en high ground, ¿no? Yo creo que sí Por eso decía lo de subir Pero... N-P-N-P-O Cuidado en este edificio, eh Que puede que siga uno arriba Vale Nada, si ya A poco No va a hacer mucho más Voy a izquierda aquí yo Ah, no Voy a izquierda Vale Están aquí arriba Voy a izquierda, eh ¿Se están moviendo ellos? Aquí hay escaleras Para subir al edificio Pero están por atrás, eh En la izquierda no me ha gustado Están abajo, abajo Jugándose aquí Vale De puta madre esto, eh Aquí en el parque Tengo uno de frente Sí Buena Dentro, dentro Ahí, en esa puerta En esa puerta Hay peña Apunta la puerta High ground, high ground High ground ¿Te haces algún ataque aéreo? No Entre la puerta Reventa, ruby Reventa, reventa Reventa Con tu derecha Vale Si queda otro más, eh Tenemos cientos Unos batidos Detrás, detrás del mostrador Detrás del mostrador Es de la torre Buena Buenísima gente Volando, eh Tenemos tienda Tenemos mucha pasta Voy a pillar Cuidado arriba, eh Vale, tenemos la torre Me pido a V Lo tiro y me pido a otro, ¿vale? Vale Yo voy a hacer lo mismo Pillo ataque aéreo Pillo ataque aéreo Arriba, arriba Hay un nuevo aquí, hay un nuevo aquí, eh Ah, yo ya lo he pillado ya Enchufarle el ataque aéreo Enchufarle el ataque aéreo Lo meto Y me pido el nuevo este Otro cayendo en paraca, eh Aquí Eso es una kill free Eh, tenemos gente a nuestra derecha Juno, eh A nuestra derecha, gente Sí, yo ya Bueno, pero yo no he comprado, tío Es que me da miedo Aquí tenemos una parte Aquí tenemos una parte entera, eh Entró uno por el edificio abajo, eh Eh, tienen que irse del edificio Tranquilos, chileamos Chileamos aquí Venid conmigo, venid conmigo, gente Aquí hay gente en el estadio Mira, os marco Voy, 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 voy Vaya puto láser ¿Lo podéis rematar, gente? ¿Dónde, dónde, dónde? Marca Los de arriba son mando Los de arriba son mando Cuidado, eh Le disparan a los de estadio Los de arriba, eh Es que no veo El de aquí a la izquierda Vale, tiro Vale, muerto Uno cerca, uno cerca Uno cerca, uno cerca Dentro de la casa Me cago en Dios Y los de arriba Y los de arriba tienen que saltar Y los de arriba En paracaídas, eh Los cazamos Vigila, Vlade, Vlade Tú vigila, eh Si hay que cazar a los de arriba, eh Tira un guavillo Está arriba mía, eh En notas Allí tenemos peña En mi marca, eh Muerto que estaba por aquí Buena Arriba, arriba Miramos arriba Miramos arriba Hay que ir a fuego, eh Chavales El Eli, el Eli, el Eli Un abatido de los del Eli Ataques aéreos Tira ataques aéreos En el estadio, eh Lo voy a tirar Tengo, tengo, tengo Lo tiro arriba Ay, no tengo dinero, tío Dame tu dinero, Vlade No, pero es que no No me da ángulo, tío Hay que pillar un Ahí puedo matar Hay que pillar un high ground, tío En este edificio tenemos peña, eh Tenemos que movernos ya, eh Abatidos de arriba Muertos los dos de arriba Del estadio Buena Dame un segundo, dame un segundo Dame un segundo Nos apunta a los del edificio Mío, tío Qué edificio Qué edificio Qué edificio Arriba, de arriba Arriba el de la marca Me autorreanimo, me autorreanimo, eh El grande, win Márcamelo, márcamelo Ese? Vale, lo veo Vale, tiro un ataque aéreo Tiro un ataque aéreo, tiro un ataque aéreo ahí Tira uno Me estoy curando Me estoy tirando un ataque aéreo, eh Me pido una a V y voy con vosotros Tira otro Cuíralos, mata el ataque aéreo Abatidos, muertos, muertos, muertos Muertos, muertos Qué buena, loco Tirado un Vamos, hostia No me quedan a mí nada De U a V ni nada, eh Yo sí, tengo una a V Yo ahora lo tiro Lo que no tengo son placas Me queda una, tío Para ponerme Vale Tiro un a V, tiro un a V Vale, aquí Vale, en la casa de enfrente mía Hay tres tíos Hay una aquí Tienes que matar a este de aquí, eh Hay que cerrar este Hay que cerrar el de ahí Yo me he dejado más en lo de la puerta Esta La que me están cerrando Me disparan Aquí estamos dentro ya Abatido uno de los de ahí dentro Vamos Cuidado arriba, eh Que hay que mirar el mapa Abatido otro Bueno, bueno, bueno Hemos tirado dos Hemos tirado dos aquí Te tiene otro tíos ahora, Rubi Pues ya a la derecha Tu derecha está, eh La he tirado mal Se han revivido Se han revivido Me he cegado No sé si he rematado Tiro piñas, tiro piñas Otro batido, otro batido Muertos, muertos, muertos Corre, 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 corre Rubi, la zona Se tira por ahí Mirad, marcado Joder Márcalo Muerto, muerto, muerto Vale, nos quedan Nos quedan tres, eh Va, va, son nuestros, eh A por ellos Hay que vigilar, eh Hay que ir juntos Más o menos Nos quedan tres en dos partes Un dúo y un solo Un dúo y un solo, vale Vale, vamos a coger aquí este borde Aquí, aquí, uno cerca Los dos muertos, los dos muertos Los dos muertos Vale, falta uno Nos queda uno Cuidado aquí escondidos Las casetas estas o algo Tú por atrás Nos queda Nos queda one Aquí, aquí en la maceta esta Nos queda uno Nos queda one Y para su casa se les lleva el pobre Está muerto, está muerto Cuánto hemos hecho, loco Buenísima gente Cuánto hemos hecho, yo me he hecho 16 No, que hemos hecho poco, tío Hombre, poco ¿Cuántos son? ¿Cuántos son estas? A ver, para el récord me refiero Hemos hecho 19 y 17 Son 36 ¿52? 52, loco Hemos igualado el récord ¡Woo! ¡Let's go! ¡Let's go! Igualamos el puto récord Por uno no hemos superado el récord Pero lo hemos igualado ¡Let's go! ¡Let's go! Nos ha faltado uno Pero oye, lo hemos puto igualado Que lo importante